Y en torno al tiempo transcurrido tienen que comprender ustedes que son viviendas que no estaban dispuestas para ser habitadas en estos momentos. Hemos tenido que dar de alta suministros de agua, de luz. Están siendo limpiadas, pintadas y amebladas. Y yo intuyo que al final de esta semana, principio de la semana que viene, podremos estar entregando las primeras. Hemos puesto en marcha y a conocimiento de los alcaldes en primer momento las 150 viviendas de Sareb que están aptas para entrar a vivir en los próximos días. Las estamos limpiando, adecentando y ameblando para ponerlas a disposición de las personas afectadas. Todo ello siempre en colaboración también con la autonomía. Hemos habilitado en el último decreto y ya está la licitación en marcha, 25 millones para completar esta oferta de esas 150 viviendas que ya estaban listas para entrar a vivir de Sareb. Junto con otras viviendas que pudiéramos obtener en poco tiempo a través de SEPES, de la entidad pública con la que gestionamos también vivienda por parte del Ministerio de Vivienda. 25 millones de euros que ya se ha lanzado la licitación y un poco lo que pedíamos a los ayuntamientos es que efectivamente nos pudieran hacer llegar esas personas interesadas en vender sus viviendas para que cuanto antes podamos ponerlas también a disposición de las personas que la están necesitando en estos momentos para su realojo. Sería, como hemos hecho con Sareb, una puesta a disposición inmediata para las personas damnificadas y que necesiten realojo en este momento, en tanto en cuanto pueden rehabilitar sus viviendas gracias también a las ayudas puestas en marcha. Lo que hemos acordado en la reunión de hoy es convocando también a los ayuntamientos que al final es quien recibe en primer término a la ciudadanía que llega a pedir la ayuda de su alcalde, alcaldesa o del concejal, concejal o de los técnicos municipales, es cerrar ya un registro oficial de necesidad de realojo que están trabajando los técnicos tanto del Ministerio como de la Generalitat y en la que hemos pedido la colaboración de los ayuntamientos para tener cuanto antes un dato claro de realojo. Entre tanto, nosotros lo que estamos haciendo es disponer de los máximos recursos en lo que a nosotros nos compete. Sabemos.